Arañar Arañar el asfalto, la goma huele al frenar Esta vez no haces caso, más que a tu sangre Acércate hasta la puerta, pasa sin pestañear Te esperamos hace tiempo, pasa ya Pasa ya Déjame robar tu alma, algo así tenía que pasar Soy el hombre que en el saco pervierte a los niños Asesino de ancianas, todas bondadosas Traición de mis ideales por cuatro monedas Da vueltas conmigo, sin más ni más Cielo oscuro, todo negro Y es ahora de la noche Y es ahora de la noche Cuando pase la guadaña a la altura de tu cuello Sabrás que ya llevo horas bailando en tu cabeza Y este puede ser por fin el mejor de tus días Déjame robar tu alma y despierta frío Da vueltas conmigo, sin más ni más Cielo oscuro, todo negro Y es ahora de la noche Y es ahora de la noche No quiero que esperes ya nada de mí Por tus ojos sin piedad, muchas veces resbalo No quiero que esperes ya nada de mí Por tus ojos sin piedad, muchas veces resbalo No quiero que esperes ya nada de mí Por tus ojos sin piedad, muchas veces resbalo Gracias por ver el video.